La Palabra de Dios me acerca de ti Hoy vamos a meditar en torno a la Epístola a los Hebreos La gran humilidad sacerdotal, sacerdocio del Antiguo Testamento, sacerdocio de Cristo Continuamos con esta Iglesia de César en este ciclo del Dabar, La Palabra Más Cerca de Ti Hoy vamos a profundizar en torno a la Epístola a los Hebreos Una Epístola a Carta que tuvo una transición en los últimos años Antes se incluía dentro del bloque de las Cartas de Pablo Y se proclamaba así, lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos Como fruto del exégesis del estudio bíblico contemporáneo Se llegó a la conclusión que no era del apóstol Pablo Y se sacó de allí de Corpus Paulino Y ahora la tenemos como un texto independiente Cuando se estudia el texto se llega a la siguiente conclusión Que más que una carta es una gran humilidad en torno al sacerdocio Y por eso el autor, pues aunque es anónimo Si llegamos a la conclusión que es un sacerdote judío Convertido al cristianismo quien escribió esta epístola Por todo el conocimiento que tiene del sacerdocio del Antiguo Testamento Y la forma de compararlo con el sacerdocio supremo de Cristo Ese es el contenido de toda esta obra tan interesante Que vale la pena leerla en forma constante y permanente El tema central de esta epístola a los hebreos es mostrar La superioridad del sacerdocio de Cristo Con respecto al sacerdocio del Antiguo Testamento Y usa muchas imágenes interesantes Por eso en Cristo se sintetizan en un solo ser Las funciones del sacerdocio del Antiguo Testamento Por eso a Cristo lo adoramos como sacerdote Altar y víctima Y esas tres realidades aparecen en esta epístola Sacerdote porque ofrece Ese gran sacerdote del Padre Víctima porque él se sacrifica A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento Que sacrificaban víctimas exteriores a ellos Palomas, ganado mayor Realidades que llevaban como ofrendas al Templo Pero eran sacrificios exteriores a ellos En cambio Cristo es víctima Él mismo se entrega en la cruz Y es altar Porque sobre Cristo hoy por hoy La Iglesia ofrece y celebra Por eso el altar que tenemos en nuestros templos No es solamente una mesa grande O una piedra muy bonita Para poner las cosas de la misa No, cuando comienza la Eucaristía El altar representa a Cristo Y por eso hacemos la venia delante del altar Porque sobre Cristo nosotros ofrendamos y sacrificamos Este gran tema de la epístola Pues nos da a entender como el sacerdocio del Antiguo Testamento El sacerdocio levita Era un sacerdocio por descendencia Y por eso hubo dos grandes sacerdocios El que venía de Leví O el mismo sacerdocio de Aarón Que era por descendencia Y el sacerdocio a imagen de Melquisedec Que no era por descendencia Sino por elección En la carta a los hebreos A Cristo se le llama sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec Porque fue por la elección que el Padre hizo de él En torno al autor y a la fecha Pues decíamos Es un autor desconocido Pues se ha querido atribuirle A muchos personajes Como a Pablo O a Silas A Apolo A Lucas A Felipe Pero no hay certeza De quien sea el autor Solamente esos vestigios De que es un sacerdote judío Convertido al cristianismo La fecha Más o menos Entre el año 65 y 69 Después de Cristo Por los temas que maneja Y las realidades que conoce En torno a los destinatarios Es una epístola muy completa Porque se dirige a tres bloques Que existían en el momento Primero los judíos cristianos Judíos convertidos al cristianismo A ellos se dirigen Personas maduras en la fe Acostumbradas al rito Al templo A las oraciones Pero también se dirige a judíos Inconversos Que aunque aceptaban Intelectualmente La fe en el evangelio No habían dado el paso Espiritualmente a comprometerse Entonces les interesaba La doctrina Pero no habían dado el paso A la práctica Pero también se dirige a judíos Que rechazaban Literalmente el anuncio Y tiene algunos visos Para llegar a ellos Sobre todo el capítulo noveno El gran propósito De esta epístola A los hebreos Es estimular A la perseverancia En la fe O sea que es un libro Que podríamos leer Cuando estamos bajitos De nota En el seguimiento del Señor Cuando llega el momento Del hastío De la noche oscura ¿Por qué perseverar En la fe? Ahí encontramos En la epístola A los hebreos Que hace todo un elenco De cómo por la fe Los grandes personajes Del antiguo testamento Dijeron sí al Señor Y lo arriesgaron todo Por fe Esa fe que mueve la vida Que transforma la existencia Que nos lleva a hacer Algunas opciones Por eso en esta carta El autor hace tres realidades Tres acciones Amonestar Corregir Poner las cosas donde es Advertir Sobre todo la posibilidad De aquellos que aparentaban Ser cristianos sin serlo Advertir Y tercero Alentar Al que había dado el paso A la fe Son tres cosas Que la iglesia No deja de hacer Constantemente Y no podemos Renunciar a ellas Por querer ser populares Como curas Como monjas Como catequistas Hay que amonestar Mucha gente quiere Que la iglesia La mime y la aplauda Pero cuando viene El momento de la corrección Ya la iglesia Se puso pesada Y se van Y no la iglesia En virtud del evangelio Tiene que llamar la atención Y amonestar Pero también advertir Para que no caigamos en trampas Y eso no coarta la libertad La iglesia como madre Como hacen todas las mamás Advierten a los hijos Frente a los peligros Que pueden encontrar Para que se cuiden Lo mismo hace la iglesia En materia de fe Pero también alentar Y motivar Para que aquellos Que están comprometidos Pues perseveren En el capítulo 11 De esta epístola A los hebreos Les decía Hay todo un elenco De una especie De síntesis De la historia De la salvación Como por la fe Tantos cambiaron la vida Desde Abraham Por jueces Profetas Y reyes Por la fe Luego si es posible Por la fe Experimentar una transformación Y un cambio de vida Porque el Señor Da la fuerza necesaria Para llevarla adelante Si quisiéramos hablar De la doctrina Que trae esta epístola Pues serían los siguientes El primer gran tema Es el nuevo pacto Que el Señor hace En virtud de Cristo Una nueva alianza La resalta Y la pone Por encima de todo Obviamente Las primeras alianzas Fueron prefiguraciones Y los primeros pasos Pero el culmen Está en la alianza Que hace El Padre Celestial Con la humanidad A través de Cristo Jesús Y ese es el segundo tema La Cristología El tratado sobre Cristo Que es rico Ese tratado Aquí en Epístola A los Hebreos Enlaza muy bien En la Cristología Estos temas La encarnación Del Hijo de Dios Y su expiación Su entrega Su sacrificio Ahí está todo el sentido De por qué Cristo es víctima Propiciatoria Era la piedra Sobre la cual Se ofrecían Los sacrificios En el altar Cristo es eso Sobre Cristo El Padre Ha sellado Una nueva alianza Con la humanidad Para obtener A todos salvación Y lo ha hecho A través Del sacrificio De su propio Hijo Por eso La encarnación Del Hijo de Dios Tiene sentido Porque pasa Por la expiación Y la muerte Para llegar A la victoria De la cruz Ese es el auténtico Sacerdocio Del Señor Pero también Marca En otro tema Una escatología Lo que vendrá Al final El escatós Lo último Que es una escatología Como realizada Plenitud de los tiempos Pero también Como una escatología Que está por venir Que llegarán cosas Para planificar Que es lo que esperamos Con todos aquellos Misterios Del juicio Del infierno El cielo El purgatorio De la segunda venida Del Señor Finalmente Quisiera resaltarles Algunos elementos De versículos Particulares De esta epístola Para que nos ayude En el crecimiento Ahora En este mes de septiembre Insistimos En una frase Que está en la carta A los hebreos No olvides Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Más cortante Que espada De doble filo Una imagen Muy interesante Que trae el autor Viva y eficaz No es una palabra Muerta No es una palabra Antigua y trasnochada Siempre tiene vida Y eficaz Porque obra Sea o no consciente De ello A veces Algunos tienen Cargo de conciencia Porque leen la escritura Y les da sueño Y terminan con la Biblia de almohada Y dicen Ay que pesar hombre Que me desperdicié esto No Seamos o no conscientes La palabra Leída y orada Va creando eco En el interior Por eso es eficaz Y uso esta imagen Más cortante Que espada De doble filo Que penetra Hasta los tuétanos La espada De doble filo Eran esas espadas Del siglo I y II Que eran muy pesadas Que le entregaban Sobre todo Al soldado Más valiente Pero también Al más fornido Porque estas espadas Herían Al entrar En el cuerpo Del otro Y rasgaban La carne Al sacarla Luego el que se encontraba Con una de esas espadas Siempre salía tocado Así la palabra De Dios Siempre toca Siempre llega Siempre rasga Siempre hiere Es decir Siempre nos deja algo Para meditar Y para profundizar Hace en el capítulo décimo Esta invitación El autor Acerquémonos al Señor Con un corazón sincero La sinceridad del corazón Marca Un auténtico Proceso espiritual La sinceridad del corazón Implica Reconocer la pobreza La miseria Y el pecado Sin ocultarle nada A Dios Para que él tenga Materia prima Para poder trabajar En el proceso De perfeccionamiento Luego decía Más adelante La carta Esta invitación A ustedes Como fieles Una cercanía Y oración Por sus ministros Por sus pastores Es siempre repetido esto Cuando uno está En el seminario Toda la gente Le ofrece una oración En las viejitas De los grupos Estoy rezando Para que termine Para que corone Para que se ordene Y sí Bendito sea Dios Pero uno se ordene Y mucha gente Deja de rezar Por el pastor Y es ahí donde Más oración Necesita el ministro Y ahora Este epístolo A los hebreos Lo recuerda Y le dice En el capítulo 13 Acuérdense De sus pastores Acuérdense De aquellos Que les hablaron De la palabra De Dios Consideren Todos sus esfuerzos Imiten su fe Oren por ellos Por eso Que nunca Le falta a ustedes Como fieles Una oración constante Por el Papa Por nuestro obispo Por sus párrocos Por los sacerdotes A quienes Algo le deben Porque esa es la oración Que sostiene A los ministros En la iglesia Y termina esta invitación Dice Entonces Si lo entienden Obedezcan a sus pastores Y estén sujetos A ellos ¿Cuánta falta Nos hace en este Mundo contemporáneo Volver la obediencia A la iglesia Al pastor supremo Que es Cristo Y que ha dejado Su vicario Que es El Papa A nuestro obispo Como sucesor De los apóstoles En la diócesis Ahora estamos Ahora estamos en una Polarización Tan grande Que hasta en materia De fe Los católicos Estamos divididos Y unos siguen A este padre Porque habla cosas raras Aunque vayan Contra del obispo Y del papa Y le prenden velas A ese padre Pero olvidan La sana doctrina Y la autoridad Del papa Y del obispo Es gravísimo El cura que suscita eso Está muy mal Y los fieles Que lo siguen peor Por eso dice Estén sujetos A la autoridad De la iglesia Por eso esas divisiones Nos crean mucho mal Y por eso La gran incidia Del maligno Es dividir Por algo Al demonio Se le traduce Como el divisor Por eso Quien crea división Está en las redes Del maligno Quien crea obediencia En la fe A la iglesia Al papa Al obispo A los pastores Está encaminado En aquello Que el Señor Nos ha pedido Que esta epístola De los heridos Nos favorezca a todos En la lectura Que ustedes Pusiosamente Van a hacer de ella Para encontrarnos Con la grandeza Del sacerdocio De Cristo Verla plasmada En el sacerdocio De aquellos Que ustedes Llaman padres En la fe Ahí en la carta Dice Son Hombres Escogidos De entre los hombres Envueltos En debilidad Los curas No somos Dioses chiquitos La gente La gente Quisiera ver Al cura Como un Dios Pequeño Que no se puede Equivocar Que no se puede Cansar Que no se puede Poner de mal genio Que no puede Pecar Y claro Que hacemos Todo eso Y hasta más Desafortunadamente Pero justamente Porque el sacerdote Está envuelto En debilidad Puede entender La debilidad De su pueblo Y el sacerdote Se alcanza Santidad En la medida Que el pueblo De Dios Ora por él En la medida Que su comunidad Lo acompaña Y por eso El sacerdote Necesita De sus fieles Como los fieles Necesitan De su pastor Que en esa tarea De toma y dame Podamos todos crecer Y seguir edificando Esta iglesia de Dios